Por acá vive la Madremonte y te puede llevar por la noche así que tienes que estar entre varios no mentira la Madremonte no nos va a llevar estamos entre la naturaleza de Colombia caminando hasta donde ha llegado la civilización como podemos ver aquí está pavimentado este camino hasta aquí ha llegado la civilización pero hacia allá hacia allá no hacia allá es solo montaña y la idea es que el ser humano hacia allá no llegue porque de allá es que nace el agua el agua nace de las montañas y si el ser humano destruye la montaña no vamos a tener agua el agua es más importante que el oro más importante que cualquier joya preciosa que encontremos bajo las montañas el agua es más importante por allá están mis padres hay sillas para sentarse para disfrutar de la naturaleza es una caminata muy ecológica donde solo respiras oxígeno respiras oxígeno podemos escuchar todos los pajaritos todos los insectos toda cantidad de animales son las cinco y media ya va a anochecer y todos los pájaros ya están yendo a su casa 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 ya están yendo a su casa